¡Suscríbete al canal! Los paneles solares se desplieguen y ya estaremos en contacto con nuestros satélites. Entró en órbita el satélite Miranda, diseñado para la observación remota y destinado a tomar fotografías digitales en alta resolución del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual permitirá, entre otros, fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades con miras a optimizar el uso de las imágenes y otros datos fundamentales para el estudio, seguimiento y planificación del territorio. El satélite Miranda es un satélite de prospección terrena, un satélite que va a fotografiar el territorio venezolano con muchísimas funciones. Al tener fotografías de la superficie venezolana podemos hacer estudios geológicos, estudios de organización territorial, catastro, prospección de desastres naturales, control de desastres naturales, organización de las ciudades, estudios de los ríos, de la vegetación, propagación de epidemias, una gran cantidad de funciones. El satélite consta de cuatro cámaras para ese trabajo, dos cámaras pancromáticas de alta resolución, de gran alcance y dos cámaras multiespectrales, son cámaras que fotografían en la zona infrarroja de la luz. Las cámaras pancromáticas arrojan una resolución o pueden ver detalles sobre la superficie de Venezuela de dos metros y medio. Realmente este es uno de los acontecimientos que nos parece sumamente importante para lo que es el avance tecnológico de Venezuela debido a que en comparación con el otro que era de telecomunicaciones, en este momento nosotros como Consejo Comunal esperamos que la proyección que va a ejecutar el gobierno nacional va a ser debido a que va a poder tener, gracias a este nuevo satélite, el control total de lo que es nuestro territorio nacional. El satélite Miranda viene a reforzar esta carrera aeroespacial de Venezuela, nos va a permitir avances importantes. Primero, lo que es la transferencia tecnológica, esto está haciendo en cooperación con China y China está haciendo la transferencia tecnológica. No solo estamos comprando un satélite, estamos comprando la tecnología y pronto vamos a inaugurar aquí en Venezuela una fábrica de pequeños satélites. Entonces este satélite Miranda va a servir para hacer, por ejemplo, cartografía, las delimitaciones de Venezuela, hacer un estudio de los ríos, de las cuencas, la topografía de las montañas, en agricultura, en petróleo, en todo ese tema, el satélite Miranda va a aportar bastante en todo el tema de imagen. El satélite Miranda es una muestra más del desarrollo integral y el avance tecnológico alcanzado por la República Bolivariana de Venezuela, en pro de la soberanía nacional.